...y atención porque ponemos en marcha primer sprint del partido a por la pelota que van las jugadoras y la primera posesión va a ser para el Sabadell. Y Marina Cordobés con el esférico con la presión de Ani Spar que había intentado llegar a recuperar esa primera posesión. Jugando Elena Lloret con Clara Cambrai. De nuevo Cambrai el pase interior. Intentaba operar Marta Bach desde la boya. Recupera el esférico el Mátaro Elena Sánchez que va a poner en juego esa primera intentona de ataque por parte de las jugadoras hoy locales. Alejandra Aznar que erra en el pase. Buena recuperación de Maica García. Cara intentará lanzar esa contra y va a forzar la que va a ser la primera expulsión del partido de Anahual que ha intentado secar esta contra. Cuidado porque va con el esférico Judith Forca. Intenta progresar la falta el lanzamiento de Marina Cordobés y el primero del partido. Gol de Marina Cordobés. Gol de Marina Cordobés. En esta primera acción de superioridad del encuentro del conjunto vallesano. Lo vemos repetido. Operando rápidamente. La doble finta y el lanzamiento por encima de Elena Sánchez. Se avanza por tanto el Sabadell hasta el pool. El conjunto de David Palma que ha empezado muy concentrado. Lo prueba ahora el Mátaro. Es Vivian Sebenic y la fuerza a la expulsión de Mathieu Kroining. Coining. Jugando el Mátaro. Es Ani Spar de nuevo cambiando hacia el extremo derecho. Moviendo el esférico el Mátaro preparada para el lanzamiento. Amagaba a Ani Spar. Finalmente la pelota que se va al travesaño. En ese chuta al límite de la posesión. Erra por tanto su primera opción de superioridad. El conjunto de Dani Bayard. Vuelve a jugar el Sabadell. Con Marina Cordobés. La autora del único tanto del encuentro. Hacia ella vuelve el esférico. Intercambiando con Judith Forca. Marina Cordobés que amaga el lanzamiento. Finalmente abre hacia el extremo derecho. El lanzamiento y el gol. El gol de Katarina Van der Slot. La holandesa del 91. Que pone el 0-2. Lanzamiento que ha sorprendido por el palo corto. A Elena Sánchez. Y un Mataró que inicia el encuentro de un modo muy similar a la semifinal de ayer. En la que el Santandreu llegó incluso a avanzarse por tres goles a cero. Después llegaría ese parcial de 0-5 para el conjunto del Maresme. Recordemos el campeón de liga la pasada temporada. Que ahora vuelve a probar desde el extremo izquierdo. El pase interior hacia Daniela Jakovic. Que fuerza la expulsión. Y vuelve a jugar rápido el Mataró. El lanzamiento de revés de Vivian Sebenic. Al palo. A la opción rápida de contra. Ha salido incluso Elena Sánchez. Probaba el lanzamiento por encima. Irene González. Fuera. Y vuelve a jugar el Mataró. Lo hace Alejandra Aznar. Que prueba el lanzamiento. Y bueno, golazo. Golazo de Alejandra Aznar. Que se ha sacado ese extraordinario lanzamiento. La jugadora, nueva jugadora del Mataró. Extraordinario. Con la zurda. Alejandra Aznar. Pone el 1-2. Para satisfacción de Dani Bayar. Que está intentando recomponer un poco su ataque. Y especialmente la defensa. Con la que no parecía especialmente contento. Lo sienta de hecho a Marta Bach. Para dar descanso. Jugadora que ha operado desde la boya en este inicio del encuentro. Jugando de nuevo el Sabadell. Con Marina Cordobés. Marina Cordobés que amaga con el lanzamiento. Lo prueba. Al larguero. Ha buscado sorprender. La jugadora vallesana. A Marialena Sánchez. Buscando incidir. En este inicio un tanto dubitativo. En tareas defensivas del conjunto de Dani Bayard. Que lo vuelve a probar. Al ataque con Alejandra Aznar. La autora del único gol del encuentro. Recupera. El Mataró. Falta en ataque. Juega por tanto. El Sabadell de nuevo con Marina Cordobés. Presión de Ibn Sebenic. Tratando de secar y de alejar lo máximo de la portería de Elena Sánchez. A las jugadoras hoy con el gorro de color azul. Marina Cordobés. Prueba el pase hacia Maica García. Maica devuelve a Marina Cordobés. Últimos segundos de posesión. Cinco segundos. Cambiando el juego hacia el extremo derecho. Ahora sí. Recupera el esférico el Mataró. Han funcionado mejor estas recetas en el ataque del conjunto del Maresme. Cuando llegamos al Ecuador de este primer cuarto. Últimos cuatro minutos. Vuelve a jugar el Mataró. Lo hace desde la boya. El lanzamiento de Daniela Jakovic, la estadounidense. Que envía el esférico fuera. Aquí lo vemos repetido. En su duelo con Judith Forca. Buena la tarea de Forca. Y intensifica la presión. Ahora el Mataró. Vuelve a jugar el Sabadell. Muy lejos de la portería de Elena Sánchez. Quedan diez segundos. Y tenemos expulsión de Cristina Nugue. Por tanto, será una nueva opción en superioridad del Sabadell. La segunda del partido. Amaga ahora el lanzamiento. Katarina Vandersloot. Vuelve a volar la pelota hacia Marina Cordobés. Que se ha topado, parece, entre la mano de Sebenic. Y una cierta timidez del lanzamiento. Permite al Mataró salvar esta opción de superioridad. Dos a dos en superioridades. De momento tan solo ha acertado el Sabadell. Por tanto, 50% en esta estadística. Nueva expulsión ahora de la jugadora número siete. Marina Cordobés comete su primera falta. Opción de superioridad para el Mataró. Será la tercera. Buscando todavía su primer acierto. En jugador además. Moviendo ahora el equipo. Cantando desde la distancia. Elena Sánchez el tiempo. Fuera. No está siendo certero. Y ahora, mira, expulsión del Mataró. Anahual que, atención, comete su segunda falta del partido. Por tanto, advertida ya la lateral del conjunto vallesano. Vuelve a jugar el Sabadell. Tercera opción en superioridad. Es Judith Forca. Justo cuando se incorpora la jugadora. Tercera cinco segundos. A llegar el lanzamiento. El pase final y dos metros. El gol invalidado de Ekaterina Tanqueva. 1-3 en opciones de superioridad para el Sabadell. Todavía cero de tres para el Mataró. Que es quien vuelve a jugar. Lo hace con su extremo izquierdo. Ahora amaga el lanzamiento. Alejandra Aznar. Vuelve el esférico hacia Clara Cambrai. Alejandra Aznar. Pase algo largo. Quedan siete segundos. Tendrá que probar el lanzamiento. Ani Spar. Lo intentaba Clara Cambrai. Buscando un pase a la remanguille hacia la zona interior. Vuelve a recuperar el Sabadell. Ambos equipos que no están teniendo especialmente sus mejores minutos ahora en ataque. Llevamos tiempo sin anotar. Y esa recuperación ahora extraordinaria de Ani Spar. Ante Ekaterina Tanqueva. Buscando la velocidad ahora y forzando esta contra. Ani Spar, la que fuera jugadora durante tantísimos años del Sabadell. Una de las grandes, de las grandiosas de nuestro waterpolo también a nivel internacional. El pase hacia Alejandra Aznar. Vuelve a Ani Spar. Prueba el lanzamiento. Ani Spar no sorprende. A Laura Ester. Que ha atrapado impecablemente este valor ante el lanzamiento de Ani Spar. Que buscaba sorprender desde una posición un tanto extraña. Y ahora la expulsión de Ani Spar precisamente. Que fuerza una nueva opción de superioridad para el Sabadell. Es la cuarta superioridad del conjunto vallesano. Vuelve a jugar Irene González con Katarina Van der Slot. Vuelve el esférico hacia Silvia Morey. Detiene la línea de gol. Elena Sánchez que firma su primera gran intervención del encuentro de hoy. La vemos repetida al límite de la posesión. Y saca entre el palo y las manos de Elena Sánchez. Fuerza o salva esta ocasión del Sabadell. Últimos segundos. Últimas opciones de juego. Que le quedan dos al partido. Prueba el lanzamiento. Invalidado. Y vamos a llegar así al final del primer cuarto. Con un ajustadísimo 1-2 favorable al conjunto anfitrión. Que hoy ejerce tareas de visitante. Interesantísimo el primer cuarto. Interesantísimo el primer cuarto. Gracias. 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 La presencia de Clara Cambray. Y por supuesto intentando nadar hacia el esférico Annie Spar. Ante ella. Es la jugadora número 3, Katarina Van der Slot, la holandesa. Nueva recluta del conjunto de David Palma. Es quien pierde precisamente la posesión pero ha seguido buscándola. Ante un mataró. Alejandra Znar con el esférico. Buscando el primer ataque con Marta Bach. Annie Spar. Hacia la posición extremo está Annie. Vemos de nuevo Alejandra Znar. Marta Bach, Alejandra Znar. Prueba el pase interior. Siguiendo las instrucciones de Dani Bayard apurando al máximo esta. Primera posesión del encuentro buscando el pase a la boya. Recupera el Sabadell. Que vuelve a ordenar en ataque con Laura Ester que juega con Marina Cordobés. Ariño por el extremo derecho. Busca el pase a la boya hacia Maica García. En dos intentos los dos al larguero. Y ahora la falta en ataque de Annie Spar. Cuidado porque fuerza una nueva opción para Maica García que a la tercera lo consigue. Para desesperación de Dani Bayard. Primer tanto de Maica García. Que devuelve la máxima ventaja al Sabadell. 1-3. Vaya enfado de Dani Bayard. Después de este casi regalo podríamos decir. Tras esta doble acción de Maica García. Donde había conseguido recuperar la posesión. Pues 1-3. Dos de ventaja para el Sabadell. Vuelve a jugar el Mátaro. De nuevo. En la zona izquierda del ataque. Donde vuelve el esférico para Clara Cambray. De nuevo con Marta Back. Cambray. Marta Back. Que amaga con el lanzamiento al larguero. Recuperará la posesión. La propia Cambray. Marta Back. Ahora cambiando hacia Alejandra Aznar. Back. Que prueba el pase. Hacia adentro. Donde estaba. Donde peleaba desde la boya. Daniela Jakovic. La estadounidense. Que hoy está sufriendo ante. Ahora en este caso Mati Ortiz. Haciendo la tarea de defensa de Boyala. La eterna jugadora del Sabadell. Una de las ilustres veteranas. De las grandes también de. De nuestro deporte. Juega Ruta Ariño. De nuevo con Mati Ortiz. Que fuerza el pase de nuevo hacia Ariño. Ariño el lanzamiento. Para. Elena Sánchez. Con facilidad. La meta del Mátaro. Que vuelve. A intentar. Forzar la. Posición favorable en el. En el nado. Está llegando como puede. Caterina Tanqueva del. Sabadell. Por tanto opción de contra. Ya. La igualdad de. Jugadoras. Al pase el interior de. Alejandra Aznar. Daniela Jakovic. Que se pelea con Mati Ortiz. Y con. Marina Cordobés. Que es quien finalmente recupera. Este esférico. Extraordinaria. No es Jakovic. Si no. Sevenich. Quien. Estaba peleando ahí en la boya. Vuelve a jugar el Sabadell. Es Ruta Ariño con. Judith Forca. Marina Cordobés. Irene González. La ex del Mátaro. Que prueba el lanzamiento. Y el gol. El gol de Irene González. Que da la máxima ventaja. Parcial de. 0-2 para el Sabadell. Y firma su primer tanto. En el encuentro. Con este impecable lanzamiento. Sorprende por el. Palo largo y con la ayuda de. La madera. El balón que se introduce. En la portería de. Esta jugadora de Lema Sánchez. Máxima ventaja. Por tanto para. El Sabadell. 1-4. Dani Bayar. Que bebe agua. David Palma. Continúa dando instrucciones. A sus jugadoras. Y vuelve a reiniciarse el juego. La presión alta del Sabadell. De Marina Cordobés. Sobre. La salida del esférico de Elena Lloret. Jugando por. El extremo derecho. Pase hacia. Ani Spar. Dentro de nuevo. Muy buena. Y muy bueno el trabajo de Mathieu Kroining. Que recupera la posesión. Para el Sabadell. Mucho más fino en este. Segundo cuarto que en el primero. Opción rápida del conjunto vallesano. Sigue peleando. Judith Forca. Recupera. La posesión el Mátaro. Dando velocidad en estos pases. Largos. A su ataque. El conjunto de David Palma. Y forzando. Y haciendo sudar en estático al Mátaro. Que vuelve a jugar con. Alejandra Aznar. El extremo izquierdo. Hacia Elena Lloret. Que va con el lanzamiento. Seis segundos de posesión. Va a probar. Y. Estaba. Dentro de la zona de seis metros. Quedaba invalidado. Por tanto ese lanzamiento. Vuelve a atacar el Sabadell. Maika García. Que vuelve a probar. Jugada rápida. Pase. Hacia. Katarina Van der Slot. Que peleaba con sus defensoras finalmente. Elena Sánchez. Quien acaba rebañando y recuperando este esférico. Ya son muchos los minutos del Mátaro sin anotar. Desde aquel solitario tanto de Alejandra Aznar. En el inicio del primer cuarto. Y vamos a tener expulsión. La primera de este periodo. Comete. Su. Segunda falta. Matje Koining. Y tenemos tiempo muerto. Solicitado por Dani Vallarta. El primero de los dos. Que va. O que puede disfrutar durante el partido. Ha optado por poner un poquito de serenidad. El técnico del Mátaro. Intentar hacer trabajar a sus cuadros. Vamos a escuchar. Hacemos. Líneas. Hacemos líneas. Alejandra. Hacemos líneas. Contigo. Contigo Ana. Líneas. No, no. La que queráis. Líneas. Vale. First post. Ya. First post, Marta. Según pal. Elena. Punxión dos. Ok. Vieta insuder. Atentas al pal. Ok. Somi. Pedía hacer líneas y. Ordenando posiciones. A sus jugadoras. El técnico del Mátaro. Que busca aquí. El que sería su primer tanto. En superioridad del encuentro. Estadística. Cero de tres por ahora. Vuelve a jugar el Mátaro. Con la posición de Alejandra Aznar. Amaga el lanzamiento. Busca el pase largo. Intercepta Judith Forca. Para cabreo de Dani Bayard. No le están saliendo las cosas. En ataque de ninguna manera hoy al Mátaro. Compensándole eso así. Un poquito mejor en defensa. Pero está costando y mucho forzar opciones claras de ataque. El conjunto hoy local. Ahora prueba el lanzamiento largo. El Sabadell. Intercepta con facilidad. La meta Elena Sánchez. Que vuelve a probar a ordenar el ataque. Y ahora pierde. No, pierde la posición. Ha considerado falta. Los colegiados. Ha estado al límite. De recibir aquí a Alejandra Aznar. Vuelve a jugar el Mátaro con Elena Lloret. Alejandra Aznar. Marta Bach. Vuelve hacia Aznar. Bach. El pase hacia Lloret. Volando hacia el otro extremo. Probaba el lanzamiento. Anna Wall. A las manos de Laura Ester. Recordemos a Anna Wall. Jugadora con dos faltas. Al igual que Mathieu Koenig por parte del Sabadell. Las dos percibidas. Antes podía ser la última expulsión. Jugando de nuevo el Sabadell. Con Judith Forca. Ordenando. Buscando el pase. Hacia Maica García Laboya. Y ahora va a ser tiempo muerto. Para preparar esta jugada en superioridad. Es la expulsión de Marta Bach. Y ahora la turno para escuchar a David Palma. Nona salimos. Marche dentro. Hacemos. Chicas. Vamos con tres. Con Sabrina. Vamos tres. Sabrina en uno. Judith en dos para la rotación. Si me atacan del lado derecho, ruedo por uno. ¿Vale? Si me atacan por el lado izquierdo, ruedo por cuatro. ¿Vale? Al cambio y el chute abajo. Y si estoy centrada ahí, lanza abajo. ¿Vale? Sabina Guti. Pues John Juan. ¿Vale? Jose. Marina. Estáis en palos. ¿Vale? ¿Vale? Pues órdenes expresas para Van der Sloot. Para la jugadora del Sabadell, la holandesa. Mientras Dani Ballarte está teniendo, pues, algún apunte técnico. O algo más que eso con Alejandra Aznar. Que vuelve al banquillo. Juega el Sabadell en superioridad. Su primera de este segundo cuarto. Diez segundos. Maica García. Judith Forca. La falta. Maica García. Judith Forca. El pase hacia Koining. Que anota su primero del partido. Y da o amplía esa máxima distancia del Sabadell. Y además firma su segundo tanto en superioridad del partido. El primero. Este cuarto. Uno de uno. Por el. Cero de uno del Mataró. Cero de cuatro en el acumulado. Para el conjunto. De Dani Ballarte. Repetición de la acción. Ese palmeo. Si utilizamos el símil balón cestístico. Que introduce al fondo de las mallas esa. Es esférico. Uno cinco. Trabajo ahora para el Mataró. Si es que quiere volver a este partido. Y que no se le complique. La opción de revalidar. Esta Supercopa de España. Después de. Actuar aquí. Recordemos como campeón de liga. Defensor del título del año pasado. El lanzamiento ahora. Buscaba el bote. Marta Bach. Se estrella con el. Esférico. De Laura Ester. Que ha amagado con imprimir. Velocidad. Forzando opción de contra. Dirige el balón hacia Ruta Ariño. Ariño. Que juega con. Silvia Morey. Ariño. Con Irene González. La presión de. Vivian Sebenic. Y tenemos expulsión. De Elena Lloret. Jugada rápida. Y el tanto. De. Caterina Tanqueva. No ha dado ni tiempo a ordenar la defensa. Ha jugado con mucha velocidad. El pase rápido. Y 1-6. 2-2 en superioridades para el Sabadey en este cuarto. Tres de 6 en lo que llevamos de encuentro. Máximo acierto para el conjunto vallesano. Que ayer tuvo un 12 y medio por ciento de efectividad en este tipo de acciones. Hoy está brillando especialmente en esta estadística. Particularmente después de este gran segundo cuarto. Entramos en el último minuto. Antes del descanso. Un descanso. Antes del cual. Evidentemente el Mataró busca un tanto. Ahora el pase de Alejandra Aznar. A la boya. Forzando. La expulsión. De. Marina Cordobés. Segunda falta. Segunda opción. Jugador además para. El Mataró. 10 segundos. Moviendo el balón. El lanzamiento. Al límite. No dan gol. Los colegiados. Tras el lanzamiento de Clara Cambray. Se ha quedado ahí en la línea de gol. Últimos 10 segundos. Aquí lo vemos repetido. No. No acababa traspasando ese esférico. Se acaba finalmente este segundo cuarto. 1-7. No. 1-9. No. No. Gracias. 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 Los 16 minutos de juego lo empezaremos a ver desde ya. Pelea por la primera posesión de este tercer tiempo. La bola además para el Sabadell. Que juega con Rotariño. Sabrina Van der Slot. Juntos ahí viene González. Van der Slot operando hacia el extremo derecho donde está Judith Forca. Volviendo a posición centrada con Van der Slot. Ariño. 10 segundos. El lanzamiento al poste de Van der Slot de la holandesa. Generación del 91. Para esta nueva jugadora del conjunto de David Palma. Vuelve a jugar el Mataroff forzando. Mira la primera opción de superioridad de este periodo. Y ahora sí. Llega el gol. Del Mataró. Su primero además. En jugador además. Gol de Alejandra Aznar. Segundo tanto. Del encuentro para. Alejandra Aznar. Recordemos. La hija del técnico del Santandreo de Javi Aznar. Una de las grandes esperanzas. Las grandes jugadoras ya realidades de nuestro waterpolo de clubes. Cuando tenemos expulsión de Marta Bach. Comete su segunda falta. Vuelve a jugar el Sabadell en opción. De superioridad. De superioridad. De superioridad. Diez segundos. Probando ahora el lanzamiento. Cinco segundos. Lo prueba por abajo. Irene González. Y firma su segundo tanto. Pues recupera la ventaja. Después del tanto de Alejandra Aznar. La siguiente acción. Después de este gran lanzamiento. Y como sorprende por el palo largo y por abajo. A Elena Sánchez. Pues. Máxima por tanto diferencia para el Sabadell. Igual que en el descanso. Todo vuelve a estar como antes. Juega el Mataró. Lo hace Alejandra Aznar. Con Clara Cambrai. Aznar que vuelve a probar el chute al palo. Al palo entre. Parece alguna ayuda. Y esa madera. De la portería de Laura Ester. 2 a 7. Esta distancia. Que sigue. Muy favorable al conjunto local. Mati Ortiz. Levantaba para lanzar. Preferido abrir hacia Judith Forca. Forca. Con. De nuevo. Irene González. Inspiradísima. Marca el tercero. Se convierte en la máxima realizadora del encuentro. Gran gol de Irene González. 2 a 8. Recordemos que la máxima diferencia en un duelo entre Sabadell y Mataró en una final de Supercopa nos lleva al año 2014. Cuando las vallesanas se impusieron por 14 a 3. Juega de nuevo el Mataró. Marta Vaca ha buscado el pase interior. Y forzando la expulsión de Silvia Morelli. Segunda superioridad del conjunto de Dani Bayard. Que juega con Ani Spar. Dando el lanzamiento. Lo prueba. Y lo consigue. Pues primer tanto de. La mayor de las Spar. Primer gol del encuentro. Segundo. 2 de 2. En acciones de superioridad para el Mataró en este cuarto. Por fin. Pues consigue enlazar. Parece algunas acciones. De ataques seguidas. 3 a 8. Todavía 5 por encima. El Sabadell. Reposicionando. Entre Mati Ortiz y Maika García. Algunas jugadoras han derivado a Sabrina Van der Slota. Posición 4. Se ha colocado Mati Ortiz en posición 2. Amagando allá. Yéndose hacia adentro. Maika García. Buscando despejar. Opciones en ataque. Jugando con Judith Forca. Mati Ortiz que. Había intercambiado posiciones. Finalmente. Le arrebata el esférico. En esta buena acción defensiva. El Mataró. Para prueba. Forzar. Esta contra. Con la velocidad de Ani Spar. Jugando con Alejandra Aznar. Que amaga el lanzamiento. Se ha interpuesto. Sabrina Van der Slot. Acaba recuperando Laura Ester. A portera. Internacional española. Volve a ordenar el ataque. Recordemos. Estamos en la Supercopa Premat femenina. Domina de momento el Sabadell. Que tiene aquí una opción. De. Marcar. Marcar. Y comete. Penalti. Ani Spar. Es su segunda falta. Tres jugadoras ya en el Mataró. Con dos faltas. Al lanzamiento. Sabrina Van der Slot. La holandesa. Opción de colocar el 3 a 9. Ponerse 6 arriba. El Sabadell. Van der Slot. Que lanza. A la madera. Pues. Agarrado este. Lanzamiento. La jugadora holandesa. Hemos repetido. Mucho. Ha tocado la. El larguero. Por su mitad superior. Vuelve a jugar por tanto el Mataró. Ahora. Aguanta. Buena acción del Sabadell. Que. Desbarata. Esa opción de jugada rápida. Dani. S'espera. Del Mataró. Vuelve a jugar el Sabadell. Con Judith Forca. Posición 1. Dani. Si no va la pilota. No le donaríamos re. Sí que pot. Para. La jugadora vuelve a cambiar. Con Mati Ortiz. El pase hacia Maica García. Validado. Falta en ataque. De la boya. Catalana. Hemos atravesado ya el ecuador de este tercer cuarto. Vuelve a jugar el Mataró con Alejandra Aznar. Nada rápido. Buscando la entrada hacia esta portería jugada individual de Alejandra Aznar. Finalmente a las manos de Laura Ester. Cuando tenemos, parece, expulsión de Silvia Morell. Perdón, de Vivian Sebenich. Tiempo muerto que solicita. Eso sí. Hemos cruzado las dos cuestiones. David Palma. Agota su segundo tiempo. El Sabadell. Y lo hace en esta acción. Vamos a escuchar. Oye, sabemos que nos va a caer la faldita en ataque. Vamos muy fácil. No me relajo en ataque. Lo que tenemos que hacer es Poker Face y defensa, defensa, defensa. Vamos a hacer uno. Ahora Marche está descansada. ¿Vale? Abrimos. Hacemos uno. Abrimos a Marche. Fijas. Repite aquí en corto. Me voy y me la juego al lanzamiento con Marche. ¿Vale? Que está descansada. Las instrucciones de David Palma y ese Poker Face que indicaba a sus jugadoras. Mantener el tipo consciente. Dice que pitarán la faltita en ataque. En fin. Que la diferencia es grande pero que no se pueden relajar. Juega el Sabadell. Lo hace, recordemos, en superioridad. Moviendo. Irene con Mathieu Kroening que prueba el lanzamiento. Y adentro. Pues uno más. Es el segundo de la holandesa. Hacia ella. Hacia ella. Hacia ella ha ido el esférico. Y al final ha acabado anotando con facilidad. Pues gana. Sigue ganando distancia. Más seis para el Sabadell. En este tercer cuarto. Ha agotado este último tiempo muerto para un buen fin. También el técnico David Palma. Que sienta, por cierto, a la autora del gol. Ovacionada por el público local. Juega el Mátaro. Tratando de recortar distancias. Ahora imprecisión en el pase de Elena Lloret. Hacia Ani Spar. Y un Dani Bayard que nos sigue con un gesto de impotencia absoluta. El técnico está apoyado en ese panel de publicidad de la Liga Sports. Y pues ¿qué le vamos a hacer? No está saliendo nada. Cinco segundos de posesión para el Sabadell. Intentaba revolverse en la boya. Maica García. Metido falta. La jugadora del Sabadell. Ahora se las ve y se las desea con Ana Wall. Ana Wall que intentaba guardar la salida. A la contra. Juega el Mátaro. Con Clara Cambray. Ani Spar. Dos faltas, recordemos de Ani. Un gol en lo que llevamos de partido. Nosotros dos. De Alejandra Aznar. Vuelve a jugar Clara Cambray. Hacia Elena Lloret. Que prueba el lanzamiento por alto. Se va la madera. Ha buscado esa parábola. Sin éxito. La jugadora del Mátaro. Ahora avanza por el extremo derecho. Judith Forca. Sin oposición. Diez segundos. Marina Cordobés. Con Maica García. Jugando con Irene González. Máxima realizadora en el día de hoy. Buscando al pase. Hacia adentro donde peleaba. Sabrina Van der Slot. Recupera. Posesión. El Mátaro. Entramos en el último minuto ya. De este tercer periodo. 3 a 9. Todavía máxima ventaja para el Sabadell. Que continúa agrandando cuarto a cuarto su distancia en el electrónico. Jugando con Clara Cambray. Buscaba el pase interior. Donde ha aparecido Maica García. Comete falta. Su primera expulsión. Últimos segundos. El palmeo y el gol de Marta Back. Pues 3 de 3 en superioridades en este periodo. Si le deriva la ciudad lo aplicaremos. Sigue tranquilo. David Palma que protestaba. A uno de los colegiados. Que le pedía tranquilidad. Pues Marta Back. Firma su primero del encuentro. 4 a 9. Un Dani Bayar que sienta a Nahual. Hace rato que no da excesivas instrucciones el técnico del conjunto del Maresme. Recordemos. Defensor del título de Liga en esta temporada tan atípica. Ha quedado partida en dos. Lo veremos a retomar este año con una liga en diferentes fases. Jugaba ahora el Sabadell. Fuerza la opción de jugadora de masa. Jugador rápido. El conjunto vallesano. Después de esa expulsión de Daniela Jakovic. Adiós. Gracias. 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 Alejandra Aznar que prueba el lanzamiento y lo consigue. Pues un gol más para Alejandra Aznar. Tres. Ha sumado en el partido de hoy. Y recorta distancias. Se pone cuatro por debajo el Mátaro. Un poquito de oxígeno al encuentro. Nos queda mucho, mucho tramo por delante. Apenas estamos en el primer ataque. Ahora le llega la opción al Sabadell de tranquilizar a la parroquia. De cara a mantener esa distancia en el marcador. Y de momento funciona, recupera este esférico. El conjunto del Maresme. Dos comarcas vecinas, el Vallés y el Maresme. Y también importantes para el waterpolo catalán y español. Vuelve a jugar el conjunto de Dani Bayard. Tratando de dar un gol que sería importante de cara a lo que decíamos antes. A la fe de esos jugadores. Pero el pase largo hacia Alejandra Aznar. No la ha podido interceptar. La jugadora ha estado muy atenta. Mati Ortiz. Vuelve a jugar ahora rápido el Sabadell. E Irene González que tranquiliza a su afición. Marca su cuarto tanto del partido. Es la máxima realizadora. Ya de este encuentro. Y recupera ese más cinco. Después de esa jugada rápida lanzada por Mati Ortiz. Y que cierra con vaselina ante una Elena Sánchez que se había adelantado para intentar proteger esa acción defensiva. Momento que aprovecha David Palma para remover el banquillo. Sienta a Irene González. A Mathieu Kroining. Y a Judith Forca. Entran Katerina Tanqueva. Silvia Morey. Y ahora juega el Mataró intentando el pase adentro. Ana Wall ha estado muy atenta. Mati Ortiz. Con Laura Ester. Turno para reordenar. Ese ataque para el Sabadell. 5-10. El mismo marcador que tuvimos en la final de 2017. También favorable al conjunto del Sabadell. Ahora probaba el lanzamiento. Intentaba sorprender por el palo corto a Elena Sánchez. Silvia Morey sin éxito. Vuelve a jugar el Mataró. Lo hace Ana Wall. Buscando el pase hacia Alejandra Znar. Que prueba sorprender rápidamente. Y vuelve esa precipitación en el Mataró. Para desesperación de su técnico que dice que no. Cabiz bajo. Dani Bayard. Mirando ahora al marcador. Le restan 5 minutos. Y pocos segundos para operar. Sería un verdadero milagro. Entre tanto David Palma que pide intensidad a sus jugadoras. Cuatro segundos. Va a tener que lanzar Mati Ortiz. Que acaba perdiendo ese esférico. En la raya de los 5 minutos. Vuelve a atacar el Mataró. No prueba por el... Posición 1. Donde busca asociación... Ana Wall. Llorada. Si es clau. Reclama el balón el colegiado. O 6. Per agafar. L'expulsión a... Abans de que pitessis, Oriol li pitat jo expulsió. Del número 6. Per agafar molt clar. Apunta Josep Maria Teulé. Que antes de señalar esa falta en ataque, había pitado expulsión. De la jugadora número 6 del Sabadell. Segunda opción de superioridad. Tiempo muerto. O sea, que reclama que hasta su último tiempo... Se queda Sabrina. Una viene aquí. Sabrina. Sabrina. No, Sabrina aquí. Deja a Sabrina. Deja a Sabrina que descanse aquí. Sabrina aquí, aquí. Exclusion. Marche. 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 Ruti. Ruti. Bueno, ¿qué volvió a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, 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 bueno. Pues de nuevo, balón en juego. En superioridad para el Mataró. Que de momento... Tiene un pleno en esta estadística, en esta segunda mitad. Después de... Un pleno en negativo en la primera. Aniespar. Empiezan a... Estar justas las fuerzas. Acaba la posesión. Va a tener que lanzar desde una posición muy alejada. Vivian Sebenic. Y Laura Ester que reordena el ataque vallesano. Un sabadell que ha vuelto a ser hoy. El de las ocasiones de oro. El de casi siempre. En esta última etapa de nuestro waterpolo. Ahora el balón alto intentaba Margie Koenig. Buscaba su tercer tanto. Se ha ido fuera. Esa buena acción en la que... No había conseguido desbaratar a la defensora de Boya. Pero no ha conseguido acertar. Juega el Mataró. Un pase hacia adentro. Hacia Daniela Jakovic. Que prueba el lanzamiento. A las manos de Laura Ester. Buena parada. No repetida. Un pase interior de Alejandra Aznar. Y como con ese brazo derecho. Laura Ester ha salvado esa opción de marcar el sexto para el Mataró. Juega el Sabadell. Con Judith Forca. Cinco segundos. Marina Cordobés. Buscaba el lanzamiento largo. Nos vamos a la esquina. Veinte segundos más por jugar. Irene González. Máxima realizadora del encuentro. Cuatro tantos. Busca asociación. Encuentra a Sabrina Van der Slot. Marina Cordobés. Quedan cinco segundos. Judith Forca. De nuevo el pase. Interior. Y la expulsión que fuerza. Naika García. La segunda falta de Marta Bach. Primera opción. Marta Bach. Es la primera jugadora eliminada. El partido por faltas. Cinco segundos. El intento de vaselina de Irene González. Fuera. Es Marta Bach. Se pierde lo que resta del encuentro. Y el Mataró que intenta. Esa jugada Dani Spar. La vaselina Dani Spar. Y el gol. El gol de Dani Spar. Segundo tanto. Para la ex del Sabadell. Después de esa jugada rápida. Esa contralanzada por el conjunto de Dani Bayard. Impecable. La realización. Ha levantado el puño. Una seña tan bien de orgullo de Dani Spar. Una ganadora nata. Que ahora trata de insuflar un poquito de ánimo. Con la tarea de arreglar un poco este marcador por parte del Mataró. Ante un Sabadell dominador claro. Del encuentro desde sus minutos iniciales. Vuelve a jugar Marina Cordobés. Con Judith Forca. Cambiando el juego hacia Nona Pérez. Nona maga el lanzamiento. Opta por abrir hacia Maica García. Y una falta. Que permite al Mataró volver a jugar deprisa. Es lo que les pedía justo su técnico. En el último receso. Hundido. Vanón aquí Alejandro Aznar. No va a sacar, no. No ha sacado bien. No va a dar una opción de ataque al Sabadell. Que sigue trabajando. Recordemos. Preparando el inicio. El próximo inicio ya. De esta liga de división de honor femenina. Pase largo hacia el lugar donde está Judith Forca. Que marca su primero en el partido de hoy. Anotó cinco en la jornada de ayer. Primer tanto. En el día de hoy para. Esta jugadora. Esa ilustre generación del 96. La generación. Del Mundial Juvenil de Madrid 2014. Ese evento en el que llegaban como favoritas. Y en el que tanto aprendieron. Muchas de las jugadoras de esa generación. Que nos va a dar tantas alegrías. Seguro a nivel internacional. Para nuestro Waterpolo. Pues 6 a 11. Recupera el más 5. Y el Sabadell ya que. Eso aprovecha para dar minutos. A Blanca Colominas. A la meta suplente. Y también a dar recambio y dar oxígeno. A alguna de sus principales puntales del partido. Y el Sabadell que ya entra en el último minuto. Esta Supercopa Premat. Que va a volver a Canjón. Donde. Había permanecido. Ininterrumpidamente durante una década. Hasta el año pasado. En que el Mátaro. En la tanda de penaltis. Acabó sorprendiendo. A las campeonísimas. El mejor equipo. De la historia del Waterpolo femenino. En nuestro país. Una piscina en la que. Recordemos. Hemos asistido. A dos triunfos europeos. Por parte de esta. De esta formación. Un Sabadell que ahora ya agota la posesión. Últimos segundos. Va a tener la última opción de anotar. El Mátaro. Jugando rápido. Ha venido. Elena Sánchez con Anahual. Anahual probando el pase. Hacia Alejandra Aznar. Clara Cambray. Va a probar el pase. Clara Cambray. Hacia Aniespar. Aniespar. Que de nuevo. Hacia la boya. Donde está Vivian Sebenic. Fuerza la expulsión de Mati Ortiz. Va a tener que jugar rápido en superioridad el Mátaro. Prueba el lanzamiento. Daniela Jakovic. Y hasta aquí. Pues triunfo. En la Supercopa Premat femenina para el Astral Pool. Club Natasio Sabadell. Primer título. Los 2. Los 3. Vamos.